Estas tres jóvenes promesa representantes de Se Llama Copla, el exitoso concurso de Canal Sur Televisión, estarán acompañadas por la orquesta del programa bajo la dirección de José Miguel Álvarez. La venta de entradas al precio de 10 euros en el anfiteatro y 15 en Butaca, en la Asociación Cultural de la Canción Ligera de San Roque, en la barriada de Los Olivillos ha ido a buen ritmo y aún se pueden adquirir entradas horas antes del concierto en la taquilla del teatro. El primer edil de San Roque confía en que Luna y sus compañeros de Se Llama Copla consigan llenar las 700 plazas del Teatro Juan Luis Galeardo, que empieza el año con la mejor manera posible, con un concierto de una sanroqueña. Por su parte, la cantante Luna García ha animado a todos los que quieran acudir al teatro el día 17 porque va a ser una tarde muy entretenida con sus compañeros de Se Llama Copla. Luna García Pérea se dio a conocer en el programa Abanico de Coplas de Canal San Roque Radio de la mano del reciente desaparecido Agustín Delgado y ha actuado en numerosas ocasiones en actividades organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de la Canción Ligera Ciudad de San Roque. Luna, con tan solo 20 años, es una de las 10 finalistas de la segunda fase del concurso Se Llama Copla de Canal Sur Televisión. A Luna le atrae el mundo de la música desde muy pequeña y ha participado en varios certámenes, como la final del concurso de arte y copla de la Asociación Amantes de la Copla, Naomi Santos de Algeciras y concursante finalista de la séptima edición de 19 años. Está estudiando y además asiste a clase de baile y de piano. Su afición por la copla la encauza en el campo de Gibraltar junto a sus amigos de la Asociación Amantes de la Copla de la Línea, colectivo con el que han salido grandes talentos que luego han participado en Se Llama Copla. Viene de una familia flamenca, su padre y su hermano cantan flamenco, su tío es guitarrista y su prima bailaora. Con este entorno podemos asegurar que su arte le viene de la casta. La conocen como la Terremoto, mote que la define bastante bien porque es un puro nervio. Es una chica aplicada, buena estudiante y trabajadora que tiene claro que quiere ser profesora de canto. Sergio Díaz, también concursante finalista de la séptima edición, tiene 25 años y ha estudiado magisterio. Es una persona muy preocupada por el físico presumido y políticamente correcto. Aunque ha estudiado magisterio no ha conseguido una plaza y de momento trabaja dando clases particulares a niños. Además tiene un grupo de flamenco y es aficionado a las manualidades.